Así es Jorge y amigos televidentes, la policía acaba de confirmar que detuvo al presunto agresor, la persona que ha sido buscada en estas últimas semanas por alegadamente agredir sexualmente a cuatro mujeres. Vamos de inmediato a escuchar al Coronel Antonio López Figueroa para que nos dé detalles de este operativo. Buenas noches Coronel y gracias por estar con nosotros. ¿Dónde fue arrestada esta persona y puede explicarnos cómo se da este operativo? Sí, estamos desde horas tempranas corroborando toda la confidencia recibida por parte de la ciudadanía, a la cual aprovecho para darle las gracias. Esa persona fue arrestada en residencia de Billion en Torres, luego de haberse recibido a la confidencia, inmediatamente fue puesto bajo arresto, no puso resistencia alguna. Él guarda las características de la foto que fue cursada por los medios. ¿El tatuaje en el brazo? Correcto, dará la característica con él, con ese tatuaje, con el físico. Por lo tanto, hasta tanto podamos completar el procedimiento, entonces se dará a conocer el nombre y demás detalles. ¿Ustedes lo que esperan ahora es una rueda de confrontación? ¿Ya se han comunicado con las víctimas? Estamos en ese proceso. ¿Se ha dado la rueda de confrontación? Bueno, está correcto. ¿Eso va a decir cuándo? Durante el día de mañana se comenzará a hacer las ruedas de confrontación para determinar si es identificado y le unimos las pruebas necesarias para erradicarle los casos. Estas últimas semanas, coronel, han sido sumamente importantes porque luego de divulgarse esa foto, y desde el día que se divulgó, las redes sociales han promovido la búsqueda de esta persona y se ha divulgado la foto constantemente. Además que hubo publicación también en las vallas, si puedo decirlo de esa manera, vallas publicitarias, ¿verdad? Que se muestra esa foto. ¿De alguna manera eso ayudó a que ustedes lograran con éxito este operativo? Completamente. Tanto por la investigación por parte de la Policía de Puerto Rico, la Unión de Uniformada y Rama Investigativa, a su vez por la ayuda ciudadana, por la ayuda de los medios, por la ayuda de los billboards que nos ayudaron muchísimo en enseñarles la foto para poder localizar a esta persona de cual no teníamos datos ninguno. Definitivamente todo el resultado que hoy estamos expresando, le pido del público, ¿verdad?, no solamente en este caso, sino en todos, donde sean por delitos graves, que nos ayuden a la Policía de Puerto Rico, pueden confiar en su policía, y la policía, en cuanto muestra la confianza, pues le vamos a hacer el trabajo. Sé que esta noche vamos a ver a esta persona, ¿verdad?, que se ha identificado como el presunto agresor, pero usted dice que en efecto cumple con todas, ¿verdad?, todas las quizás características de esa persona que ustedes han estado con. Correcto. Una gran característica y cuando se dé todo el proceso, pues le daremos más detalles. Muchísimas gracias, Coronel, por estar con nosotros. Sin duda, nosotros vamos a dar seguimiento a esta noticia, ya que, ¿verdad?, ha sido sumamente importante para la ciudadanía, porque se trata de una persona que está siendo señalada por alegadamente agredir sexualmente a cuatro mujeres desde el pasado mes de mayo, y todavía las autoridades no habían logrado capturarlo. Es la información que tenemos desde el Guardia del General. Les informaron para Telenoticias, Rubén Torres y Nuria Sebasco. Regresamos ahora al estudio. Gracias, Nuria, y a los compañeros por ese informe.